Martín Miguel de Güemes Sí que hubo incluso un debate en 1907 en torno a si Güemes debía ser o no prócer y esto se dio en el marco del Ministerio de Educación y ahí se decidió, en ese entonces estaba Ramos Mejía a cargo del mismo, que Güemes no podía ser prócer porque era gaucho. Esto fue lo que se dijo en ese momento y de hecho la entrada de Güemes al prócerato es una entrada muy tardía, inclusive tampoco se lo piensa como tal, sino como un asistente de o como algo por el estilo, siendo un hombre fundamental, un hombre central en la estrategia de la guerra de independencia, hombre que contuvo nueve invasiones españolas, después diremos cuáles fueron esas nueve invasiones, y un muchachito que nace en 1785, en una familia bastante adinerada, de buena posición, de Salta, que va a tener un excelente vínculo con su hermana, digamos, como un dúo muy interesante, con Macacha Güemes, una chica también muy interesada por los temas de la patria y que en muchos momentos de las campañas militares de Martín, ella va a asumir de hecho, digamos, la gobernación de Salta, en el primer caso una mujer gobernadora, de alguna manera de hecho, no de derecho, pero sí de hecho, va a asumir la cuestión de los asuntos públicos de la provincia. La primera actuación pública de Güemes tiene que ver con su incorporación a los 14 años a un regimiento llamado El Fijo de Infantería, que en realidad no era fijo, sino que iba cambiando por los distintos lugares del país, y en este caso El Fijo estaba establecido en Salta, y de ahí va a pasar ese fijo, con la contingencia de las invasiones inglesas, va a pasar a Buenos Aires, y ahí se va a producir un primer episodio absolutamente insólito en la historia militar argentina, que es el primer ataque a caballo contra un barco, digamos, muy poco frecuente en la historia militar del mundo, tiene que ver con un navajante del Río de la Plata, de una de las naves invasoras, la Justine, y Liniers busca los mejores jinetes, y sabe que Güemes es uno de ellos, y arma un grupo comando que ataca al Justine a caballo, y lo toman, toman este barco, lo cual se demuestra la destreza de estos hombres que logran capturar un barco a caballo, un hecho bastante insólito que ya lo pone en un lugar preponderante a Güemes, por su coraje, por su estrategia, por su audacia, y esto se da en 1806, en el marco de la primera invasión inglesa. Después, cuando se produce el desastre de Vilcapujo y Ayohuma, y San Martín es enviado al norte para reemplazar a Belgrano, un momento muy interesante y poco estudiado de la historia argentina, muy poco mencionado, se nos cuenta solamente la entrevista de Yatasto, como si San Martín y Belgrano se hubieran encontrado solamente un día, esto no es así, hay una correspondencia previa, en la cual Belgrano lo va poniendo más o menos al tanto de cómo está la cosa en el norte, que ese ejército está totalmente desquiciado, y hay que rearmarlo, hay que reorganizarlo, San Martín va a Tucumán y ahí arma entonces la ciudadela de Tucumán, construye toda una fortificación y arma una academia militar muy interesante, que él considera como de formación de cuadros políticos militares, por eso hay clases de política, de geografía, de historia, de estrategia, él mismo da clases de historia militar y de geografía y estrategia, San Martín mismo da estas clases, y ahí convive con Belgrano aproximadamente un mes, un mes y medio, de alguna manera diagramando cómo va a continuar la cosa, cómo seguir, y tiene excelentes informes de este oficial, Martín Miguel de Güemes, que tiene una propuesta para armar un cuerpo en el norte del país llamado Los Infernales, y ahí comienza entonces esta actividad militar de Güemes, que rápidamente ya tiene los primeros éxitos, en un combate que es el combate de Lerma, que es prácticamente uno de los primeros combates después de su hipacha, victoriosos del ejército patriota, donde logra ir atacando a un poderosísimo ejército de más de 5.000 españoles, con esta táctica que él va a implantar y que es muy estimulada por San Martín, que ya la conocía, la táctica de la guerra de guerrillas, también llamada guerra de recursos, pero tanto San Martín como después Mitre usan el término guerra de guerrillas para hablar de lo que se había hecho en España, en la resistencia contra los franceses. Esto es, cuando hay una superioridad numérica, atacar por sorpresa, de grupos pequeños, desaparecer, toda esta acción de la guerrilla, en este caso rural, que también va a saber emplear Güemes en el norte. El que más lo estimula en este sentido es, claramente, San Martín, que entiende que es un hombre muy capaz y que está perfectamente en condiciones de hacerlo. Les voy a leer algunos textos que me parecen interesantes porque suponemos que Güemes es un hombre de acción, nada más, pero está bueno ir viendo también cómo escribía, cómo pensaba. Vamos a ver, esto es interesante porque tiene que ver con el pedido que hace Güemes de que le autoricen a tener un cuerpo militar, estos infernales, y qué respuesta va a recibir de parte de Buenos Aires, ¿no? Es decir, la idea de la necesidad de formar un cuerpo y qué se le responde desde Buenos Aires. Dice, un segundito, ya la había encontrado. La tengo marcada, pero ya va a aparecer. Gracias. Gracias. Bueno, aquí en la provincia de Salta, tiene vuestra excelencia 4 a 5 mil campeones abrazados por el sagrado fuego de la libertad, de la patria, y altamente entusiasmados con el patriotismo más puro e incorruptible. Están acostumbrados a vencer, están acostumbrados a vencer, expelieron a los enemigos de esta ciudad y la de Jujuy con la batalla de Puesto de Márquez. Grande, los obligaron a desocupar las provincias de Potosí y Charcas sin que el ejército auxiliador tuviese la pérdida de un solo soldado o descargase un tiro de fusil. O sea, le está pidiendo autorización para armar lo que llama él la división infernal de gauchos de línea y le contesta al director supremo, en este caso Posadas, el gobierno no encuentra motivo para crear en Salta un cuerpo de línea que allí no hace falta, que si consintiera con esto arruinaría nuestros escasos fondos con el aumento de oficiales, cuando el ejército del Estado tiene su completo y una baja grande de plazas que en esta virtud no aprueba la propuesta que hace. A pesar de lo cual, Gómez arma su grupo de infernales. Lo que esconde acá, lo que está diciendo el directorio, es que no querían saber nada con la conformación de un nuevo cuerpo y todos los recursos militares y económicos estamos en el año 15, están destinados a la guerra contra Artigas, es decir, contra la gran pesadilla del directorio porteño. Por eso es que no se le autoriza esto. Y otra cosa interesante es que llegan de parte de San Martín numerosas cartas al directorio que el director supremo decide publicarla en la Gaceta, en el órgano oficial del Estado, pero Posadas se toma el atrevimiento de reemplazar cada vez que San Martín dice la palabra gaucho, los gauchos de Güemes, los gauchos del norte, tacha la palabra gaucho y la reemplaza por patriotas campesinos. Me parece que la palabra gaucho le suena mal a Posadas, representante de la oligarquía porteña, y hace un cambio de terminología por patriota campesino que a él le parece que es más adecuado en todo caso esta cuestión. De todas maneras, en el norte sí es absolutamente reconocido la capacidad militar y política de Güemes al punto tal que lo van a nombrar gobernador y es uno de los pocos gobernadores junto con San Martín coincidentemente en el año 15 y Candioti, llamado el príncipe de los gauchos, un artiguista en Santa Fe, que son los gobernadores realmente elegidos por su pueblo, son los tres únicos gobernadores plebiscitados de la historia argentina de aquel momento, cosa que no se nos cuenta, se nos dice fulano gobernaba tal provincia, pero no tenemos los papeles de saber cómo fueron elegidos estas personas. En estos tres casos, Candioti, San Martín y Güemes, sí los tenemos, son gobernadores legítimamente electos, ratificados por su gente en esas tres provincias. Es interesante ver cómo nos han llegado descripciones de Güemes, una de alguien que no lo quería, pero que tiene que admitir su eficacia, que es paz, en general paz, en sus notables memorias. Dice, no obstante, viene criticándolo muchísimo, en cuanto a su origen, cómo traiciona a su clase, dice, no obstante, era adorado por sus gauchos, que no veían en su ídolo, sino al representante de la ínfima clase, al protector y al padre de los pobres, como lo llamaban, y también, porque es preciso decirlo, al patriota sincero y decidido por la independencia, porque lo era en alto grado. Él despreció las seductoras ofertas de los generales realistas, hizo una guerra porfiada, y al fin, tuvo la gloria de morir por la causa de su elección, que era la de América entera. Y también es interesante lo que dice Mitre, recordemos que Mitre es el que de alguna manera redacta la primera historia argentina, la historia que vamos a leer en los manuales, arranca de acá, aunque educado y perteneciente a una clase notable de Salta, Martín Güemes manifestó siempre una tendencia a halagar las pasiones de las multitudes, para conquistarse su afecto y dividirla de las clases cultas de la sociedad, haciendo de ellas el pedestal de su elevación. Fíjense que interesante, el lenguaje que es familiar nos suena, este tipo de vocabulario. Y además acá hay cosas que, a mí me parece que es hora de que hablemos de algunos términos, cuando alguien dice las clases cultas, está elogiando a la clase social poderosa y está despreciando a la clase baja, sin decir que la clase baja no es culta porque no la dejaron serlo. Parece que la cultura fuera una condición natural de la clase alta, cuando en realidad es un derecho apropiado, a partir de la exclusión de la clase baja a la que no se le permite acceder a la cultura. Entonces calificar como culta una clase está escondiendo en realidad una cuestión social muy importante que uno no puede pasar por alto. Es decir, la clase baja no es culta no porque no quiere, sino porque no pudo serlo, no se lo han permitido siquiera. Entonces esta calificación de clase culta es muy interesante lo que dice Mitre y es muy coherente con el discurso actual del diario que sigue siendo de los Mitre. Es decir, la misma forma de pensar, de alguna manera, la misma forma de dividir las clases en cultas e incultas como si eso fuera una elección, como si los no cultos pudieran elegir no serlo. Mucho más en aquel tiempo, mucho más en aquel tiempo, imagínense ustedes. Hoy tenemos accesos diferentes a la cultura. En aquel momento era una cuestión claramente clasista, no había otra manera. Y esto es interesante plantearlo. Por supuesto que hay otras opiniones que van por otro lado. Por ejemplo, la de Belgrano, que siempre consideró a Güemes un hombre fundamental en la estrategia de defensa de la patria. Y dice, Hace usted muy bien en reírse de los doctores, sus vocinglerías se las lleva el viento. Mis afanes y desvelos no tienen más objeto que el bien general y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividirnos. Así pues, trabajemos con empeño y tesón que si en las generaciones presentes no son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas. Esto le decía Manuel Belgrano a Güemes. Y el médico de Belgrano, Ritzgett, que lo conoció muy bien, decía lo siguiente de Güemes. En una palabra, el mejor ejército que había salido de Lima se haya reducido al más deplorable Estado por el solo esfuerzo de esta provincia y sus gauchos. Y sin embargo, usted no podrá creerlo, los enemigos de Güemes en Tucumán crecen en proporción de los sacrificios que él hace para defenderlos. En verdad, se sienten movidos por la envidia que, como usted sabe, es la pasión que gobierna a esos naturales. Él poco se cuida de todo esto, atiende lo que debe hacer, come asado cuando puede, anda medio desnudo, sin un peso para comprar vino, pan o aguardiente, rara vez duerme bajo techo y deja la calumnia inventar cuantas historias se le antojan. Esto decía Ritzgett, el médico de Belgrano. Bueno, además de todo esto, estamos hablando de un hombre que no para de pelear, que básicamente su provisión de armamento proviene de la captura que efectúa el enemigo, porque Buenos Aires no le manda recursos de ninguna manera, además, hay que decirlo, Buenos Aires teme la aparición de un nuevo Artigas en el norte, porque además, como bien decía Paz, era el padre de los gauchos, el padre de los pobres, así lo llamaban los salteños, y entonces era un hombre muy popular, un gran gobernador, que empezaba a tener además que hacer algunas cosas que iban en contra de los intereses de la clase alta salteña. La primera es cortar el comercio con el Alto Perú, del cual vivía gran parte de los comerciantes ricos de Salta. Cortó el comercio cuando se dio cuenta que en realidad lo que estaban haciendo los ricos de Salta y Jujuy era proveer de alimentos, de mulas, de armas, incluso a las fuerzas alto peruanas. Entonces, ahí corta el comercio y les empieza a imponer una cantidad de impuestos y de expropiaciones en beneficio de los gauchos, como por ejemplo, algo que los juristas del momento y que el propio San Martín reivindica creando el fuero gaucho, es decir, el derecho del gaucho que no existía. El gaucho no tenía ningún derecho y todas eran obligaciones. Esto no es una exageración, no hay una sola ley de protección del derecho laboral del gaucho. Entonces, como el 100% de sus soldados eran gauchos, eran campesinos, él crea el fuero gaucho que les quita la obligación de pagar tributos, de pagar alquiler por sus tierras, de tener que trabajar gratis para los señores y esto va a provocar, evidentemente, un importante descontento de la plaza dirigente de Salta que va a empezar a operar políticamente con Buenos Aires, con Tucumán y le van a empezar a hacer la guerra, ya no solamente a los españoles, sino también desde Buenos Aires y de Tucumán. De Tucumán es Arauz, el que lo hostiga permanentemente y desde Buenos Aires lo mandan a Rondó, que además venía de ser derrotado en Cipe Cipe y le reclama a Güemes 500 fusiles para su ejército. Güemes le dice que esos fusiles son de los gauchos que se los han quitado los españoles, que no tienen nada que darle. La situación se pone bastante tensa y finalmente Güemes le dice bueno, si los quiere, venga a buscarlo. Se ve que Rondó lo pesó un poquito y no se animó a ir a buscarlo y ahí aparece entonces la mediación de Macacha, una mujer muy hábil políticamente que media y termina llegando a un acuerdo por el cual no se le da nada y en realidad le dice a Rondó que se tiene que ir, en definitiva. Y además le saca la asignación oficial de Güemes como un comandante realmente designado por el Poder Central, que eso también habla de la habilidad de esta mujer que era realmente extraordinaria. Además, las funciones de Macacha no se limitaban a cuestiones diplomáticas y políticas sino también, por ejemplo, a armar la red de espionaje que fue fundamental y en la cual tuvieron un importantísimo rol las mujeres y los niños que fueron centrales en la red de espionaje. Pensemos que a Güemes cuando se lo nombra comandante general de frontera se le asigna un territorio enorme de Tarija y más arriba cerca de Cochabamba, digamos, hasta Salta. Todo eso le correspondía con lo cual tenía que combinar su acción con los 102 en realidad 104 jefes de las republiquetas. Las republiquetas son un elemento también muy desconocido. Le debemos el recuerdo a Mitre curiosamente. Mitre es el que habla de la guerra el libro se llama La guerra de guerrillas en el norte. Insisto con esto porque alguna gente cree que cuando hablamos de guerrillas estamos sacando de contexto y la verdad que el que instala el término de San Martín luego Mitre le dedica este libro que reivindica la acción de personas que hoy para nosotros son calles de Buenos Aires muñecas Guarnes ¿a qué remite Guarnes? A repuestos de auto Ignacio Guarnes es uno de los más grandes héroes que tuvo la resistencia en el norte subordinado de Güemes comandante de Padilla el marido de Juan Azurduy las republiquetas eran poderes políticos militares de zonas liberadas 104 republiquetas había entre Cochabamba y Salta eran lugares autónomos donde se elegían las autoridades había asambleas las mujeres participaban activamente en la política había ejércitos mixtos y una muy importante presencia indígena en todo esto fueron lugares de durísima resistencia al español donde se hacía la guerra popular realmente donde la gente peleaban los chicos los grandes los viejos con lo que tenían con sus elementos de labranza con ondas con palo con piedra con flecha como podían y fueron realmente arrasadas estas republiquetas por los ejércitos abajeños y los que venían del Perú que eran aquellos ejércitos estamos hablando del año 15 16 17 que venían de vencer a Napoleón una vez vencido Napoleón y reinstalado Fernando VII en el trono español estos oficiales con esta jerarquía y este know-how de la guerra europea venían acá con ejércitos de 5.000 4.000 6.000 soldados a bajar con el objetivo de terminar con el último foco de resistencia antiespañola que era como ustedes saben el río de la plata estamos hablando de un momento donde Bolívar está derrotado donde lo acaban de fusilar a Hidalgo en México donde no hay resistencia prácticamente en el resto de América Latina y la única resistencia y toda la responsabilidad de la guerra de la independencia la tenemos nosotros es decir la tiene el río de la plata por lo tanto el gran objetivo de Pesuela de la Serna Tristán todos estos oficiales tan experimentados de España era terminar con el foco rebelde del río de la plata como lo llamaban ellos así que esta responsabilidad era enorme era impresionante y en este caso la actitud de Güemes fue realmente ejemplar la otra cuestión es tener en cuenta que Güemes es una de las piezas del ajedrez de San Martín más importantes San Martín necesita tener ocupado a esos ejércitos que bajan del Perú para hacer su acción sobre Chile es decir tiene que hacer una acción doble para lo cual ahí hay el nombre a un hombre especialmente que es otra calle de Buenos Aires Arenales un hombre extraordinario un español que se americaniza y que termina siendo el gran oficial de inteligencia de San Martín que le va a caber la tarea de organizar toda la guerra de lo que se llama la guerra de la sierra desde lo que hoy es Bolivia hasta Perú para ir minando las posiciones españolas mientras se va produciendo la invasión naval de San Martín sobre Lima para esto Güemes Padilla toda esta gente son piezas claves de lo que estamos hablando ahora miren que interesante como estas personas han quedado en el olvido como Arenales no son una calle Guarnes es el hombre de los repuestos Muñecas Camargo Camargo es otro otra calle de Villa Crespo el cura Muñecas es un héroe absoluto un héroe fundamental de la resistencia altoperuana el Motoméndez todos personajes que muy poco conocemos porque se los ha borrado no casualmente por esta característica tan revolucionaria que tenían las republiquetas altoperuanas y en ese sentido Güemes subía y bajaba y tenía en los Padilla estoy hablando de Manuel y de Juana agentes eficientes de correo y de estrategia de lo que era esa guerra tan difícil en esa zona tan tremenda del Alto Perú les voy a leer lo que decía por ejemplo el virrey de la Serna para que vean como pensaban los españoles la estrategia de guerra después de la derrota de Puesto de Márquez esa verdadera humillación por parte de Güemes donde los españoles tuvieron 130 muertos 122 prisioneros y la fuerza de Güemes dos heridos para que vean las diferencias y como se ponían nerviosos estos muchachos al punto que el virrey decreta lo siguiente hasta la iglesia si la tiene debe ser quemada y arrasada deben las mujeres del pueblo los viejos y hasta los niños morir degollados pues además de ser de la misma vil especie que los gauchos tendrán en ellos su castigo los que hayan huido a los montes esto decía el virrey estamos hablando del virrey Pesuela el virrey del Perú contra esta bueno esto ocurría esto no es una proclama esto hacían los españoles en cada pueblo en el que entraban hacían ese tipo de barbaridades en nombre de la civilización y por eso la acción de los gauchos era tan popular y todo el pueblo estaba en armas la tierra en armas como lo tituló en un hermoso libro Jaime Dávalos el primero que le puso ese nombre de la tierra en armas Güemes es uno de los que apoya en el congreso de Tucumán la propuesta del Inca la propuesta presentada por Manuel Belgrano de la que hemos hablado aquí alguna vez la propuesta de coronar al hermano de Tupac Amaru sobreviviente como Inca una monarquía claramente constitucional parlamentaria los que apoyan a esta medida son Belgrano San Martín Güemes obviamente los diputados cuyanos que apoyan entusiastamente la idea de instalar ya que hay que instalar una monarquía porque así parece que lo pide Europa una monarquía incásica en este sentido Güemes es uno de estos hombres la campaña de Güemes continúa en consonancia con lo que va pasando con San Martín permanentemente hay un feedback de San Martín le va contando qué es lo que está haciendo es el primero que lo felicita por la gran victoria de Chacabuco estamos hablando de febrero del 17 la primera gran victoria patriota cuando decimos gran victoria patriota decimos prácticamente en América Latina es lo que habilita a Bolívar a lanzar la contraofensiva la magnitud de la victoria de Chacabuco es enorme es una victoria que habla de la calidad político-militar de San Martín un triunfo muy preparado políticamente estratégicamente la diferencia en América es importante las tropas españolas casi doblaban a las patriotas y sin embargo el saldo final son 512 españoles muertos y 12 patriotas lo cual habla de la gran capacidad estratégica que tenía San Martín este triunfo es un triunfo determinante para América Latina y también alegra mucho a Güemes que lo felicita a San Martín y le habla de los problemas que está teniendo de desabastecimiento y demás y un problema que empieza a tener muy fuertemente que es la acción de la clase alta salteña como empieza a conspirar esta clase alta salteña que evidentemente no quería saber nada con este caudillo popular que estaba surgiendo en el norte de nuestro país quiero leer algún texto de Güemes para que vean como pensaba este muchacho hay permanentes intentos de soborno a Güemes muy importantes en dinero en tierras en trasladarlo al Perú y convertirlo en marqués etcétera etcétera y esto es interesante esto es lo que le contesta Güemes después de que el virrey del Perú dice se autoriza a los señores comisionados y los enviados por el virrey del Perú frente a Güemes para proponer y asegurar a los jefes o mandatarios de los pueblos disidentes cuántas ventajas personales fueran capaces de excitarlos a que tomen parte y entren en el convenio que se trata de ajustar sin perdonar al efecto dispendio ni sacrificio alguno de honores prerrogativas y sobre todo tratarán de ganar por todos los medios posibles al jefe de la provincia de Salta don Martín Miguel de Güemes pues la incorporación de ese a nuestro sistema acarrearía ventajas incalculables por su rango y por el gran influjo que ha adquirido sobre todos los pueblos de su mando le contesta Güemes además le dice que son parientes le dice el tipo muy señor mío y pariente al leer su carta del dicienero del corriente formé la idea de no contestarla para que mi silencio acreditara mi justa indignación pero como me animan sentimientos honrados hijos de una noble cuna diré a usted que desde ahora y para siempre renuncio y detesto ese decantado bien que desea proporcionarme no quiero favores con perjuicio de mi país este ha de ser libre a pesar del mundo entero ¿qué más quiere usted que le diga? estoy persuadido de que usted delira y por esta razón no acrimino como debía y podía el atentado escandaloso de seducirme como embustes patrañas que me suponen tonto yo no tengo más que gauchos honrados y valientes no son asesinos sino de los tiranos que quieren esclavizarlos con estos únicamente espero a usted y a su ejército y a cuantos más de España convénzame ustedes que jamás convénzase ustedes que jamás lograrán seducir no a oficiales sino al más infeliz gaucho en el magnánimo corazón de estos hombres no tiene acogida el interés ni otro premio que su libertad por ella pelean con energía que otras veces han acreditado y que ahora más que nunca desplegarán ya está usted satisfecho ya sabe que me obstino y sabe también que otra vez no ha de hacerse tan indecente propuesta a un oficial de carácter a un americano honrado y a un ciudadano que conoce hasta más allá de la evidencia que al pueblo que quiere ser libre no hay poder humano que lo sujete sin perjuicio de eso vea usted si otra cosa puede serle útil afectísimo servidor Martín Miguel de Güemes bueno así así pensaba don Martín Miguel ¿no? bueno uno dice ¿por qué no? no se lo conoce más ¿no? porque no está más presente este hombre en los libros de texto este este hombre tan extraordinario que tenía este carácter pensemos en la miseria en la que vivía ¿no? o sea en las situaciones en las que estaban las tentaciones que le proponían pero él tenía muy claro por dónde había que ir a pesar de todas estas cosas la situación se va complicando políticamente hasta el punto tal que en 1821 en pleno avance español la llamada Patria Nueva así se titulan los ricos de Salta hacen una revolución a la que no tienen ningún plurito de ponerle revolución del comercio esta revolución del comercio derroca a Güemes porque él estaba en campaña y Macacha estaba en otra campaña militar también aprovechan esta ausencia toman Salta y hacen una especie de golpe de Estado derrocando a Güemes ahí este bueno rápidamente Güemes regresa y retoma rápidamente el poder con todo el apoyo de la población pero esto demuestra de alguna manera el carácter de esta gente que va a ser muy bien definida por Güemes hablando de estos patriotas porque ellos se autotitulaban la patria nueva la idea de la patria nueva dice Güemes el patriotismo se ha convertido en egoísmo creía que asustando un poco a estos caballeros se ablandarían y me socorrerían pero me engañé hice correr la voz de que los llevaría a la vanguardia y que para quedarse darían alguna cosa para ayudar de los que trabajaban pues con todo este aparato no he conseguido otra cosa que calentarme la cabeza se juntó el vecindario en la casa del alcalde de primer voto y entre todos apenas han dado cuatro porquerías que han auxiliado treinta gauchos y esto dando a uno una camisa a otro un poncho a otro un pedazo de jerga vieja ¿qué tal? ¿caballos? unos cuantos acaso los peores que han podido hallar de suerte que con dificultad llegaran a Jujuy a vista de esto ¿no alabar la conducta y la virtud de los gauchos? ellos trabajan personalmente y no exceptúan ni aún el solo caballo que tienen cuando los que reportan ventajas de la revolución no piensan otra cosa que engrosar sus caudales esto es una carta que le manda a Belgrano y Belgrano le contesta aturda si usted en la aduana de Buenos Aires hay depositados efectos cuyo valor pasa de 40 millones de pesos vea usted si lográsemos que se extranjeran para el interior ¿cómo tendríamos los fondos del Estado por derechos 5 millones que todos lo adelantarán? esto para que quede claro como Belgrano entendía cómo era la situación a dónde se están destinando los fondos cómo no se le quería le terminaba de ratificar que no se le querían mandar fondos evidentemente para no aumentar el poder de Güemes bueno todo esto ocurre en 1821 el año en que ya fracasada el intento de golpe de Estado los ricos de Salta la Patria Nueva recurren a la traición y le dan datos militares a un general español Barbarucho Valdés que es quien finalmente logra cercar a Güemes y asesinarlo con un tiro en la espalda él había vuelto a Güemes por un asunto urgente las malas lenguas hablan de un amante esto no no es así si fuera así no hubiera ningún problema pero no era eso y muere desangrado porque tenía un problema de hemofilia en su campamento de la Orqueta antes de esto recibe incluso un último un último envío de 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 Pesuela ofreciéndole médico y posibilidad de curarse que también este lo amenaza con mandarlo a fusilar si no sale de su vista inmediatamente ¿no? es interesante decir que cuando muere Güemes que se produce una verdadera pena en todo el pueblo salteño ¿no? un drama total este la Gaceta de Buenos Aires que ya no tenía nada que ver con Mariano Moreno su fundador sino que era un diario realmente horrible un diario que estaba en manos de los ribadavianos tituló murió el abominable Güemes al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos ya tenemos un cacique menos esto decía la Gaceta de Buenos Aires en manos de Rivadavia y los suyos en cambio en Salta recuerda la querida Juana Manuela Gorriti una de nuestras primeras innotables escritoras argentinas todavía recuerdo el magnífico espectáculo de aquel cortejo fúnebre que veía atravesar las calles de Salta conducido por mi padre y por Vit que vestidos de luto la cabeza descubierta llevaban en una mano las crines las sientas de un ataúd y en la otra dos niños Martín y Luis Güemes acompañaban llorando el féretro de su padre después del fúnebre grupo venía una inmensa muchedumbre pueblos enteros que de largas distancias se habían venido para tributar el grande hombre su ofrenda de lágrimas y plegarias así fíjense que dos dos mundos tan diferentes que teníamos en la Argentina al mismo tiempo la historia termina bien porque a pesar de la muerte de Güemes Vit otro desconocido una calle de Palermo Vit se hace cargo de la conducción y junto con Gorriti logran expulsar a los españoles definitivamente esta vez definitivamente de Salta bueno este es un recorrido por la vida de Güemes que creo que es un personaje interesantísimo que realmente es clave para la historia argentina y que fíjense como se nos ha borroneado o en todo caso aparece como como un gaucho que hacía lo que podía casi espontáneamente como si no hubiera planificación y esto no tiene nada que ver con la realidad todo lo que hacía Güemes era consultado evaluado y con un gran nivel de eficiencia tanto en su acción militar como en su accionar político esto creo que es interesante si quieren hablemos preguntas opiniones lo que quieren si 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 por muchas cosas que pregunté nunca me pude ser llorado totalmente y es una deformación de la palabra guacho que los ingleses tomaron para manejar las experiencias porque también mi profesor dice gaúcho gaúcho, viene aparentemente de Gauderio sí, en realidad probablemente es claramente de raíz portuguesa viene de ahí después puede ser que la acentuación lleve a la confusión de guacho que siempre era en realidad no visto como un ser desgraciado sino como un mal, como una mala persona como si fuera culpable el huérfano digamos, porque eso se trata el guacho es el huérfano que eso indicaba que esa persona estaba condenada a ser una mala persona, un ser antisocial un guacho, el insulto del guacho tenía que ver con el huérfano que ya claramente iba a ir por mal camino entonces probablemente de ahí también tenga que ver con eso pero la raíz es Gauderio que es el hombre que se encargaba del campo, de áreas rurales en toda esta zona que era una zona rural que era Río Grande do Sul la Banda Oriental estas provincias que cuando uno va a Porto Alegre se da cuenta que tiene mucho que ver con nosotros porque sigue una tradición gaucha o gaulla como dicen ellos y era toda una zona cultural y sigue siendo una zona cultural así que bueno, la colara gaucho San Martín la usa enfáticamente respecto a los de Güemes y bueno, fijate vos el enojo que despierta en estos personajes como Posadas, como Alvear Sí, era impredecible pero aparte de interesante creo que alguna vez lo mencionamos la operación política que se hace en torno al gaucho de personaje indeseable mal entretenido a un personaje maravilloso como esa operación política que hace Lugones en torno al centenario ya lo hemos mencionado aquí que tiene que ver con contraponer al inmigrante la nobleza del nativo no del indio por supuesto sí, del gaucho entonces el gaucho pasa a ser de ese fierro Martín fierro mal entretenido vago Moreira pasa a ser un ser casi mitológico maravilloso donde en sí reside toda la nobleza la bondad la hombría de bien el trabajador porque ya claro ese gaucho del que está hablando Lugones es el peón no es el transhumante no es el que roba para vivir o es propia no sé cómo podríamos decir en realidad y bueno entonces ese es el el don segundo sombra digamos don segundo sombra que está todo dicho segundo y sombra del patrón no sé si hay algo más explícito en la literatura universal pero bueno sí yo creo que hay una transformación del gaucho hacer una gauchada ya se convierte en buena palabra muy gaucho un tipo muy gaucho cosa que si hubiéramos trasladado esa conversación a mediados del siglo XIX estaríamos hablando de un delincuente no diríamos muy gaucho bueno cuidado con ese tipo si es muy gaucho tenés cuidado y ya ahora es sinónimo de una gauchada de un tipo noble etcétera ¿no? y como la historia lo van colocando de acuerdo a la necesidad ¿no? sí evidentemente no es inocente esa cuestión de ese gaucho de la pobreza digna de todo ese vocabulario de la oligarquía ¿no? que convierte en dignos a los que no se revelan a los que se bancan todas las injusticias esos son los dignos ¿no? aquel tipo que está conforme con lo que tiene si no tiene nada ¿no? no aquel que tiene algo aquel que no tiene nada igual tiene que estar eso es una pobreza digna en cambio el pobre que se revela es un pobre es indigno ¿no? ese sería un concepto también muy interesante de los que se van instalando como dijimos antes las clases cultas o algo que aparece muy recurrentemente en los documentos no solamente coloniales sino que muy entrado del siglo XIX la clase decente ¿no? la clase decente lo dicen sin problema ¿no? la clase decente de Salta la clase decente de Tucumán es decir los ricos ¿no? lo cual podemos poner en duda documentalmente en breves instantes digamos no hay ningún problema en decir que la mayoría era muy indecente ¿no? pero que los indecentes eran los pobres ese tipo de gente ¿no? pero esa calificación bueno y todavía se sigue usando gente bien ¿no? la gente bien ¿no? y uno que sin darse cuenta a veces repite estas cosas que tienen que ver con el vocabulario del poder el lenguaje del poder ¿no? la gente bien y la gente mal y bueno hay rastreos que uno puede hacer de donde viene todo esto ¿no? muchas gracias si bueno bueno si no después sigue teniendo una actuación va a ser va a tener cierta actuación en el partido federal y no va a tener tanta participación como va a tener después pero si es una persona un referente político indispensable para cualquiera unitario federal que pase por Salta ¿no? todos van a intentar seducirla no me refiero a que era bonita además no solamente en ese sentido sino como incorporarla políticamente ¿no? sin duda sí una mujer impresionante muy interesante una bueno la gran operadora de la reinstalación de su hermano después del derrocamiento ella la que va casa por casa a los ranchos levantando a los gauchos para que vuelva Martín a tomar el poder ¿no? hablándoles de lo que han hecho como lo han derrocado y es muy notable porque estamos hablando de una mujer en ese contexto una provincia muy conservadora de familia donde eso también le jugaba en contra ¿no? como viniendo de esa cuna ¿no? incluso ahí se permite ironizar Güemes cuando le escribe a Pesuela soy de cuna noble ¿no? que siempre lo que se decía como un hombre de cuna noble va a andar sublevando a los gauchos ¿no? esto también es algo que es muy interesante evaluar porque era un hombre que se podía haber quedado en el molde digamos como sus compañeros de clase seguían haciendo negocios con el enemigo como hacían todos sin ningún problema ¿no? evidentemente en él había algo distinto claramente que tiene que ver también con con esta participación en las milicias ¿no? las milicias de Buenos Aires fueron una escuela política muy interesante es decir él cuando se incorpora a las milicias toma contacto con una serie de muchachos que van a ser la plana después de la revolución ¿no es cierto? ese cambio seguramente operó en él también ¿sí? ¿hay un contacto entre Saavedra y Güemes y la milicia? sí hay un contacto porque Saavedra como sabemos era el jefe militar de la capital ¿no? era el capo de Tuticapi un tipo que coordinaba todos los ejércitos por ser el Patricios el más importante además él tenía ese cargo así que seguramente no hay nada especial que podamos decir de documento pero seguramente tuvo contacto porque era el jefe de las fuerzas militares de la capital un cargo que era muy importante y que después se lo van a ofrecer a San Martín incluso que era nada más y nada menos que todo el control militar de la ciudad y eso lo tenía Saavedra además de ser el presidente de la Junta ¿no? bueno no sé si hay ninguna otra pregunta ¿dónde estamos? perdón ah estaba tapado por la cámara si consideras que este ocultamiento esta desaparición de la historia de Güemes nos tiene que ver por ahí con justamente con el caso de donde viene sí yo creo que sí tiene que ver con cómo nos han contado la historia es una historia muy lineal donde digamos ahí solamente tiene que haber dos o tres personajes relevantes que son estrictamente militares Güemes es más que militar tiene toda una participación política todo un proyecto es el padre de los pobres ¿no? cosa que no lo vas a ver en los manuales escolares viejos por suerte hoy está cambiando un poco la cosa ¿no? pero todavía sigue habiendo este resquemor en cuanto a estos personajes y creo que es interesante decir que con lo que uno se encuentra con esta historia es que nos han hecho creer durante mucho tiempo que la historia más pura y apolítica según parece palabra ridícula como asexuado digamos apolítica es la de la escuela ¿no? entonces las futuras transposiciones que hagamos son las cuestionadas no esa original digamos parece que hubiera una base de verdad en esa historia que nos contaron en la escuela donde en realidad es una base de mentira ¿no? totalmente politizada absolutamente politizada esto que leí de Mitre sobre Güemes era parte de un texto escolar esa es la descripción que se hacía de Güemes ¿no? este esa es la forma en que nos contaron la historia durante más de un siglo ¿no? entonces y además haciéndonos creer que esa historia escolar es una historia que no está politizada y que se comienza a politizar cuando uno la discute y esto es una operación política extraordinaria de un gran éxito un éxito yo diría muy duradero muy fuerte donde todavía hoy la gente sigue pensando que en realidad el problema está en cuestionar esa historia y venimos a joder cuando cuestionamos esa historia que en realidad había que aceptarla como está porque esa es la historia ¿no? esa es la verdadera historia lo que pasó ¿no? bueno en realidad tenemos la noticia la primicia de que esa no es la historia sobre todo que esa no es una historia política primero que lo apolítico no existe ¿no? y sustancialmente que esa es una historia escrita por el liberalismo autoritario argentino ¿no? entonces tenemos la obligación de cuestionarla y empezar a dar elementos sin borrarla dar elementos que por lo menos permitan discutir con esa historia ¿no? si no es una aceptación de algo que es una falacia y que además se autoproclama la historia ¿no? esa es la historia una historia que a mucha gente la remite a la escuela cuando decimos revolución de mayo muchos piensan en la escuela el acto escolar me lo contaron en la escuela casi infantilizar esos procesos tan importantes como la revolución el llamado descubrimiento de América la independencia ¿no? que son fechas patrias que quedan referenciadas al ámbito de la escuela primaria ¿no? lo cual también es una operación política muy interesante pero todo esto me parece que ya todos los que estamos acá salvo ellos somos adultos tenemos que saber que esto no son acciones inocentes y todo es así ¿no? esto se hizo hay un extraordinario libro de Humberto Eco ¿no? sobre los libros escolares él habla de Italia pero él habla de la la gran tarea política de los fundadores de naciones porque recordemos que las naciones fueron fundadas casi todas las naciones modernas fueron fundadas en torno a fines el último cuarto de siglo del siglo XIX estamos hablando de Italia estamos hablando de Alemania estamos hablando de la mayoría de los países ¿no? donde la nación se conforma fuertemente en torno a ese momento donde en todo el mundo se está escribiendo la épica la mítica la historia mítica de cada país y las características son muy similares muy similares ¿no? es decir que hay un prospecto político de cómo escribir la historia de cada país que se parece mucho los hombres los hombres previdenciales las clases dirigentes que son las clases patricias en el caso de Italia es muy interesante porque ahí directamente lo vinculan con los patricios de la época de la República Romana por ejemplo o sea que hay un arraigo con el pasado mucho mayor todavía menos discutible aparentemente ¿no? entonces está esa división entre clases patricias y las otras que no son nada no son ni patricias ni nada que se le parezca pero bueno es una forma una operación política de gran éxito ¿no? de gran éxito que se va sosteniendo en el relato periodístico contemporáneo de cada momento que sostiene ese discurso histórico la correlación entre discurso histórico y discurso periodístico es absoluta cuando leíamos a Mitre estábamos pensando muchos de nosotros en cómo se lee la actualidad ¿no? cómo se nos transmite la actualidad también esta distinción de dar por sentado que hay una clase a la que le corresponden cosas y otra clase a la que no le corresponden ¿cierto? o clases que no hacen culpables ¿no? ¿quiénes son los sospechosos delincuentes? bueno son los de determinado color de piel de determinada característica determinados núcleos habitacionales ¿no es cierto? nosotros son la gente bien ahora si entramos a revisar los prontuarios vamos a encontrar que no es exactamente así la cuestión pero la la sospecha general y lo que se instala cotidianamente tiene que ver con eso y esto quiero decirles es muy viejo como estamos viendo no tiene que ver con algo que se inventó hace poco tiempo ¿no? esta idea y por eso es tan interesante y me parece a mí tan importante conocer la historia entre otras cosas ¿no? es muy interesante porque vos fijate que ni el peronismo lo hizo eso ¿no? el peronismo mantuvo decíamos el otro día el peronismo mantuvo el procerato clásico al punto tal que cuando se analiza los ferrocarriles le pone Mitre, Sarmiento Roca ¿no? más allá de Averano y San Martín que son por supuesto indiscutibles pero el resto es muy urquiza ¿no? así que en realidad eso tuvo que ver con la posterioridad con lo que vino después con la del 55 en adelante ¿no? si bien había por supuesto importantes cuestionamientos que arrancaban con los revisionistas pero particularmente creo yo desde un lugar mucho más racional y popular con Forja donde hay un primer cuestionamiento de revisionismo popular porque el revisionismo previo era un revisionismo más bien aristocrático esto es reivindicar a Rosas en su rol de patrón de estancia no tanto como líder popular ¿no? estoy hablando de Irasuste y Varguren por ejemplo que eran revisionistas pero hasta ahí en cambio el revisionismo popular de José María Rosa de un Jauretche tiene otra raíz y otro objetivo pero esta gente no es muy escuchada durante el peronismo y si va a ocurrir después del peronismo por algo que comentamos la vez pasada que es justamente la instalación por parte de la libertadora de un discurso histórico que reivindica a Mayo reivindica particularmente Caseros la derrota de Rosas y ahí donde el peronismo empieza así una labor de revisión muy fuerte en respuesta a ese panteón de la libertadora a ese ni vencedores ni vencidos de Lonardi en la revolución libertadora ¿no? fíjate que el gran impulso del revisionismo peronista arranca ahí estoy hablando de Fermín Chávez del propio José María Rosa todo eso va a tener mucha fuerza incluso a principios de los 60 ¿no? y una explosión a mediados de los 60 a fines de los 60 donde ya se transforma en una forma de responder al poder a la forma de enseñar la historia y demás ¿no? pero es interesante ver la perdurabilidad de este discurso ¿no? como que era realmente indiscutible no se podía discutir a Mitre no se le podía discutir ¿no? y todavía cuesta ¿eh? todavía cuesta y es muy importante discutir con Mitre porque estamos discutiendo una concepción de la historia y de la política ¿no? no quiere decir descalificarlo ni decir que no sirve para nada todo lo contrario es un cuadro muy interesante con el cual afortunadamente podemos discutir quiero decir ¿no? es un tipo que ha hecho mucho como para que uno pueda discutir como Sarmiento quiero decir no se trata de borrarlo de tacharlo no es primero que no es nuestra costumbre como si la de ellos ¿no? este creo que justamente hay mucho para discutir sobre todo en historia porque es el padre de la escuela histórica ¿no? él es el fundador con otro historiador que se llama Vicente Fidel López de una escuela histórica muy particular Vicente Fidel López es el hombre que más hizo en contra de San Martín de toda la historia ¿no? es el gran enemigo de San Martín Vicente Fidel López estuvo en la revolución de mayo exactamente estaba aquí con este regimiento que te decía del fijo así que es una de las fuerzas que acompañan los reclamos del día 22 del día 23 para que se vaya el virrey en esas milicias de las que hablábamos antes así que está presente siendo bastante joven está presente en la revolución de mayo efectivamente no como protagonista ¿no? sino como un oficial joven oficial recordemos que es una revolución político-militar ¿no? donde las fuerzas armadas tienen un rol muy protagónico si no hubiera sido por las milicias el virrey no se iba eso seguramente era así ¿no? sordos ruidos digamos ahí se escuchó bueno no sé si escuchó porque era sordo pero alguien le dijo mirá que en cualquier momento así que sí seguramente bueno nos volvemos a encontrar el mes que viene les vamos a avisar por el facebook cuál va a ser el tema y muchísimas gracias por venir nos vemos aplausos 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 Gracias por ver el video.